El Instituto Industrial realizó una jornada de derechos humanos con la presencia de personeros y contralores estudiantiles de varios colegios de la ciudad para sensibilizar sobre este tema a los más jóvenes. La quinta jornada de derechos humanos tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes sobre temas relacionados con la paz, el posacuerdo y la responsabilidad de todos como ciudadanos en el cumplimiento de sus garantías. Ellos son los futuros líderes de nuestro país, quienes van a gobernar nuestro municipio seguramente y cuando hablamos de derechos humanos hablamos de nosotros. Es decir que es un tema que nos convoca a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces que los jóvenes se apropien del discurso de los derechos humanos, que conozcan los derechos humanos seguramente va a contribuir mucho a que estos realmente se hagan efectivos. Los jóvenes estudiantes asimilen esta jornada como de vital importancia para su formación. Bueno, la importancia de esta jornada es primero que todo para conocer muchos de los derechos que las personas tenemos, los derechos humanos, que de vez en cuando las personas no conocemos. Y en especial que reunimos a todos los personeros, contralores y representantes de las diferentes instituciones para que como ellos son los líderes, transmitan este mensaje a las diferentes personas. Porque no tan solo es reclamar los derechos, porque antes de un derecho hay un deber, porque si estamos cometiendo algo mal no podemos ir de una a reclamar nuestro derecho, esa no es la idea. Entonces siempre las dos cosas van de la mano y me parece muy interesante que ya esta sea la quinta jornada y que nuestro coordinador Omar Paón nos colabore con eso. ¿Cuáles son de pronto esos derechos que nos hacen mucha hincapié aquí en el colegio? ¿Qué necesitan aprender más los jóvenes de aquí en el colegio? Bueno, yo diría que como en todo colegio, el respeto hacia los profesores, como tolerancia, porque usted sabe que hay muchos jóvenes y casi no todos, pero al menos la profesora ética y valores nos recalcan mucho eso, la responsabilidad, la tolerancia, etc. Entonces más que todo es eso, que como ella nos transmite eso, ponerlo en práctica, no que como niños de sexto, séptimo, octavo, que le entras por aquí y le sale por acá, entonces no escuchan, no entienden mucho. Entonces les faltaría un poquito más de respeto, tolerancia, amor, solidaridad, pero entonces como ellos son niños de sexto y séptimo, y ellos van creciendo, entonces desde pequeños cogelos y formarlos y incalcándoles ese conocimiento para que cuando ellos ya crezcan, ya sean unas personas, por lo menos, esta jornada no es tan solamente de los derechos humanos, también hablamos mucho sobre la paz, sobre los tratados de paz, porque todo esto también va encaminado hacia la paz, porque con unos buenos derechos humanos podemos establecer una excelente paz. Entonces me parece algo muy emotivo que todas las personas, incluso ustedes, señores reporteros que nos acompañan hoy, nos hagan como el merecimiento para que la institución pueda salir cada vez más adelante con esos nuevos temas, con los cuales salimos nosotros más a flote. Esta jornada es muy importante debido a los diferentes procesos que nuestro país Colombia está afrontando y también nuestro municipio de Tuluá en materia de paz, debido a que siempre nos hemos visto manchados por la sangre y demás cosas, por lo cual se tiene que generar una conciencia en los estudiantes, ya que nosotros somos los próximos motores de nuestro país en materia cuando ya estemos en una universidad o comencemos a realizar algún trabajo para que no volvamos a caer en lo mismo atrás. Pues la actividad básicamente es muy importante para nosotros los jóvenes, ya que estamos en el proceso de salir del colegio, del cual nos emprendemos a entrar a la universidad, a ejercer nuevas actividades diferentes a las del colegio y creo que conocer la forma de nuestros derechos, de cómo podemos emprender, cómo podemos actuar en la universidad y fuera del ámbito escolar, creo que es muy importante para nosotros y nos da mucho a conocer. Creo que esta quinta jornada de derecho es demasiado importante, tanto para nosotros como para la comunidad y nada, querer poder adquirir más conocimiento sobre esto y las conferencias que nos vienen a dar. Conferencias y conversatorios, mesas de trabajo y circuitos con invitados especiales hicieron parte de esta jornada.